Dándole vueltas, me he puesto a pensar cuál es realmente la estructura que yo utilizo para mantener una motivación alta siempre. La clave para poder crecer personal y profesionalmente es que, a pesar de estar en tus momentos más bajos, poder seguir manteniendo siempre un alto nivel de motivación. El tener una motivación alta te puede llegar a hacer duplicar tus resultados cuando prácticamente crees que no puedes más. Esto, por ejemplo, lo utiliza muy bien el gobierno de los Estados Unidos con una unidad especial que a lo mejor lo habéis escuchado alguna vez, que son los Navy Seals. Si no lo habéis escuchado, os explico. Los Navy Seals es como la élite de los Navy, que es una unidad del ejército. Cuando vas a entrar en los Navy Seals, lo que hacen es que pasas unas pruebas súper, súper duras en las que te hacen dar el máximo de ti. Y cuando llegas al máximo, el resto se van y solamente queda la élite. Y en ese momento cogen a esas personas y les dicen De acuerdo, tú crees que has llegado al máximo, pero realmente solamente estás en el 40% de lo que tú puedes llegar a hacer. Y les consiguen llevar en seis semanas a duplicar los resultados que habían llegado a tener cuando creían que no podían conseguir más. ¿Esto por qué es? Porque el cerebro realmente para cuando cree que no puede más, cuando en realidad nada más que está al 40% de lo que podemos llegar a hacer. Es el cerebro pues engañándonos a nosotros mismos para, pues bueno, para protegernos, ¿no? Porque estamos haciendo un sobresfuerzo, creemos que estamos haciendo un esfuerzo demasiado grande cuando en realidad no es así, podemos dar muchísimo más de nosotros mismos. Siempre es igual. La motivación nos puede hacer pasarte de 0 a 100 y duplicar cuando realmente nosotros pensamos que no podemos llegar a duplicar nuestros resultados. Y yo personalmente el sistema que utilizo para poder conseguir estos niveles de motivación y poder dar más cuando realmente yo creo que no puedo dar más es esto. Lo primero, tenéis que tener un propósito. Levantarse por la mañana y que pasen los días y no tener un propósito en la vida nos lleva a ir dando vueltas y no sabemos cuál es nuestro punto B al que queremos ir. No sabemos que estamos en un punto A y queremos ir a un punto B. Entonces, vamos a ir un poco pues a la deriva, ¿no? No vamos a saber qué es realmente lo que nos mueve a nosotros en nuestro día a día. Para saber cuál es nuestro por qué, es tan fácil como preguntarnos siete veces por qué. ¿Por qué haces esto? Y si te preguntas por qué y sigues indagando, ¿por qué quiero más dinero? ¿Pero por qué? Porque quiero crecer profesionalmente. ¿Pero por qué? Y si acabas preguntándote por qué siete veces y profundizando, encontrarás cuál es tu motivación real y lo que te hace levantarte cada mañana y eso será lo que os haga estar arriba en los momentos más bajos. El recortar, ¿por qué? Porque si no tenemos un motivo por el que levantarnos o por el que esforzarnos, pues lo más fácil es que cuando estemos bajos de moral nos quedemos allá abajo. Y esto no funciona. Nunca vais a poder dar el 100% de vosotros si no conseguís estar motivados hasta cuando estéis en los peores momentos. El siguiente punto es la planificación. Es algo que simplemente creo que hacéis entre pocos y ninguno. Una planificación no es otra cosa que ver los pasos que vamos a dar y cómo los vamos a dar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vemos? En el largo plazo. ¿Dónde queremos ir? ¿Cuál es nuestro punto B? ¿Dónde queremos llegar? El problema de la gente, y yo se lo decía, esto creo que lo he dicho alguna vez ya, ¿vosotros os habéis apuntado vuestros objetivos? Tenéis que tenerlos apuntados por escrito. El poder que tiene eso es el de saber hacia dónde estamos yendo y por qué estamos trabajando. El tercero es la energía. Sin energía las cosas no funcionan, necesitamos entrar por la mañana. Estábamos viendo una charla de medio duro, vimos la que vimos con vosotros, pero la charla completa y es una pasada. Hay algunas cosas que dice que, por ejemplo, el ponerte así, dice, no puedes estar triste si te pones con los brazos así, porque como que te sientes empoderado o con el puño cerrado. Hay algunas cosas que, o cantar por la mañana, son cosas que hacen que te levantes mucho más feliz, que te tomes las cosas, el día ya empieza de otra forma completamente distinta. Ya empiezas a trabajar de otra forma, te lo tomas todo distinto. Y el poder de la energía es el poder de querer comerte el mundo. Y sin energía, al final, si no tienes ganas, por mucho que tengas una planificación, un propósito, si no le echas ganas, esto no funciona. El cuarto punto son los pasos. Un problema que le pasa a todo el mundo es que si nos ponemos un objetivo y planificamos, pero no llevamos el objetivo a lo absurdo, tenemos que reducirlo y poner los pasos. Porque el problema de la gente es que, no, yo quiero, dentro de cinco años, me gustaría, decir a un compañero, no, es que mi problema es que yo me pongo un objetivo de que quiero comprarme una casa, pero como veo que no lo consigo, me deprimo y me, al final me frustro. El problema es que la clave para conseguir un objetivo muy grande es ponerse unos objetivos muy pequeñitos y el cumpliéndolos semana a semana. Porque si no, y llegamos al siguiente paso, perdemos el foco. El foco es lo que hace que te centres en qué es lo inmediatamente siguiente que tenemos que hacer para llegar hasta el final. El problema es que si tú quieres llegar a ganar lo que sea, primero tienes que empezar por el siguiente punto. ¿Y cuáles son las habilidades que voy a necesitar para conseguir eso? Si nos ponemos unos objetivos, esto seguro que os ha pasado alguna vez. Nos ha pasado que los exámenes quedan dentro de seis meses y como son seis meses, hasta la última semana no nos ponemos. A mí me ha pasado. Ese es el problema de no tener foco en micro objetivos. En cuál es el objetivo pequeño siguiente que tenemos que hacer. Porque si piensas que queda muy lejos, al final lo que harás será posponerlo hasta que ya sea imposible posponerlo más. Y harás y tratarás de hacer en una semana lo que tendrías que haber hecho en seis meses. La probabilidad de fracaso es mucho mayor. ¿Por qué? Porque tú no puedes aprender las habilidades y al final lo que conseguirás en este caso en el examen será omitarlo todo como puedas y, bueno, si consigues una buena nota, pues genial. Pero realmente no has interiorizado los conocimientos. Y para eso es el foco en el siguiente paso. Reducir vuestros objetivos a lo absurdo. Semanalmente, incluso diariamente. Mirar vuestro propósito, mirar vuestra planificación y tener claro todos los días a dónde queréis llegar. Levantaros motivados. Pero reducir esos objetivos en lo mínimo posible para que no os agobiéis. No os entre ansiedad porque no llegáis. No os frustréis. Eso os ayuda a manteneros enfocados en el siguiente paso y que no os parezca ningún objetivo muy grande. Claro, cuando nos ponemos objetivos grandes nos frustramos porque cuesta llegar. El problema es que no nos centramos en cuáles son los siguientes pasitos para conseguir ese objetivo. ¿Lo vais a hacer todos? Bueno, pues espero que os sirva. Esto es lo que hago yo todos los días. Todos los días miro lo siguiente que tengo que hacer y me centro en cuáles son las habilidades que tengo que conseguir y me las pongo de más importancia a menos importancia. Y las voy abordando según la importancia que tienen para conseguir el siguiente paso. ¿De acuerdo?